Música Hoy día ya estamos dando inicio a que los vendedores del mercado y vendedores también que están queriendo ocupar un puesto acá, le estamos dando la oportunidad para que entonces vendan sus productos en esta loza deportiva y lo hacemos en mérito a un famoso decreto supremo 011 donde se dice que tanto el distrital como el provincial tienen que evaluar los mercados de abastos y manejarlos y hacerlo lo mejor posible para que pueda haber una buena atención al público y evitar también el contagio. Ya ustedes saben que en los mercados siempre se aglomera gente y es necesario ya ponerles todas las protecciones del caso para que puedan entonces no haber esos contagios de esta epidemia. ¿De cuántos comerciantes hablamos? Hablamos de 30 comerciantes, pero poco a poco se están pasando, ahí vemos ya una parte que se están concurriendo a esta loza deportiva que es temporalmente y ojalá que mañana ya se incorporen más y ya se normalicen hasta que ellos ya comiencen a acomodar su mercado de abastos y de esta manera ya puedan regresar con todas las provinciales de caso. Entonces ya la municipalidad distrital vendrá a evaluar el mercado como está y el ser que dará el pase correspondiente. ¿Cuál es el horario, alcalde? Aquí el horario es de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde ya se cierra esto porque ya en la tarde ya es muy... Aquí en Roma no es ya mercado para hacer ya, sino que de 6 de la mañana a 1 es la hora de lo correspondiente. ¿A por todo? Sí, todo el lunes a sábado, menos domingo porque el domingo ya está declarado, ya no atención. Entonces hay que respetar las normas que dice nuestro gobierno. ¿Cuál es la presencia del atendiente gobernador presente acá en el mercado de este barrio? Seguramente también tiene que derecho a venir a evaluar, tiene que venir también a apoyar porque es correcto. Hay que apoyarnos en todas las autoridades para que Roma nos haga un contagio, ya que hasta ahorita parece que no tenemos todavía porque no hay nada oficial. Pero entonces deseamos que esto siga así y en beneficio sobre todo para nuestro pueblo. ¿Cuál es el tanque elevado, con agua permanente, baños para hombres, baños para mujeres y tenemos todas las facilidades para los comerciantes? ¿Hay algunas personas que no quieren venir? ¿Qué le diría a ellos? Sí, es normal, las reacciones siempre se dan y hay que explicarles un poco y digamos con personal de la Municipalidad de Casarante, sobre todo de Comercio, la Policía Municipal, he estado aquí presente y apoyando y hemos estado diciéndole a las personas que todavía están un poquito reales en venir y que es lo mejor que se ven acá para que puedan vender libremente y no estén ocupando otros lugares de que en realidad es perjudicial para los alimentos que les venden. Estamos aquí para apoyar a los comerciantes, como ya verán, ellos son los primeros en estar aquí dispuestos a traer sus productos a bajos precios. Estoy aquí para recordarles que tienen que desinfectar sus monedas, colaborar con la gente que mantenga su distancia y utilicen mascarilla, ya hay un control en la entrada, pero ellos no tienen que olvidarlo, tienen que también proteger a la población. Sí, ellos también son el equipo que les va a recordar a la gente que tal vez se lo olvida o no lo toma como esencial el cuidado. Entonces ellos ya tienen su alcohol para desinfectar al público que les va a consumir, también está con su mascarilla y el señor está en total aseo en su puesto, ya que sabemos que en esta inmovilización social el señor no puede ir a la ciudad de Trujillo para comprarse otros equipos. Entonces por ahora él está cumpliendo, están cumpliendo las personas que están acá. Esperemos que los comerciantes también sepan, la gente de la población sepa que ellos ya están aquí en la venta y puedan venir a consumir su producto, hay precios bajos y que están cumpliendo. Con la seguridad que se ponga la mascarilla, se desinfecten las manos y desinfecten las monedas. ¡Gracias!